¡Ya! Dentro o fuera, venga. Dentro o fuera, venga. Otra vez, otra vez. Ese fuera o dentro. No, sí. ¿Se han fallado ya? Sí. Vale, izquierda. Izquierda, otra vez. Tú sigue mientras él viene. Vale, ahora ya con tres. Vale, perfecto. Ya está. Y... Falla para abajo. Me viene una de vosotros, aquí ya. Tres bolas. ¿Tienes tres? Uno aquí. Ya, ahí. Tres bolas. ¿Tienes tres? Tres. Vale, una la dejas ahí. ¿Tres bolas? ¿Qualas? Tres bolas. Tres bolas. Y...